Buenas gente, soy Pabletz de Vendanus y aquí seguimos con Total World Warhammer 3. Aquí estamos jugando con la campaña de los secesionistas, el nuevo imperio, ya sabéis, el imperio de Mackensen, un imperio sin condes electores, sin oligarcas, un imperio que se ha quitado mucho peso, mucho peso público y de impuestos innecesarios, van por culo todos los nobles esos, y aquí manda Mackensen y ya está, y a quien no le gustó el imperio pues que se vaya, que se vaya, yo que sé, allí al norte con los de North, yo que sé. Nosotros estamos aquí, bueno, unificamos, derrotamos a Karl Frank, unificamos Reykland y bueno, Midland era nuestra aliada, pero por lo visto ha sido cepillada por varias facciones malignas, y ahora estamos reconquistándola, vale, entonces, ahora tendría que venir una guerra gorda contra Festus, vale, aquí contra Nargel, pero que estamos preparándonos bien, porque este tío está fuerte, muy fuerte, tiene cinco ciudades por lo menos, probablemente tenga seis casillas y conquista esto, así que es nuestro, evidentemente, fijaos, todo lo verde es suyo, y esto probablemente sea el próximo turno o próximamente, evidentemente son, el choque es inevitable, porque por aquí está Marienburgo, por aquí están Bretonianos, excepto estos de aquí, que son los de los túmulos que nos han declarado la guerra, pero parece que no pueden entrar porque todo esto, de momento a lo mejor, luego entran por aquí, pero parece que Marienburgo mantiene orden por aquí, y nosotros por esta puerta, tampoco les dejamos entrar, todo esto es cordillera, no pueden ir bajo tierra, así que, o cruzan por aquí, o cruzan por aquí, y de principio, no les van a dejar cruzar por ningún lado, tendrían que vencer la fortaleza, así que nada gente, centrándonos en lo que estábamos haciendo, mejorando el imperio y preparando dos ejércitos decentes, pues yo creo que ya estaba todo para pasar el turno, así que hacemos turno sin más tonterías, ya sabéis que esto de los ascensionistas es un mod, está bastante currado, tanto si los usas como facción, usando el mixus lords, como si, como si no, como si los tienes ahí, pues eso, como una facción enemiga, porque tiene nuevas mecánicas, vale, pero también estamos usando el mundo extendido, pues eso, Arabia, Reinos Sureños, todos los mixus lords, un montón de cosas, pero por ahí lords, por ahí facciones nuevas, está bastante ampliado este mundo con los mods no oficiales, que me empujan todos los derechos oficiales, a ver, otro vampiro contra humanos, pues en principio, por si acaso cuando vampiro, pues si entra el otro, porque humanos no tengo intención de pelearnos contra los humanos, vale, mejoramos la munición, y ahora quiero mejorar la potencia de las armas de disparo, que es esto, el día se parece perfecto, aquí el gato cabezón, el gato cabezón, bájate y deja de llevar, el cabezón que está aquí está el tío, bueno, el gato cabezón se ha ido a la habitación, firma una alianza militar con una reacción, bueno, es cuestión de tiempo, la misión, vale, bueno, pues seguimos aquí mejorando las cositas, a ver este, pues no se ha hecho con esto, que raro, con quien está en guerra, porque está en guerra con, sí, está en guerra con Dricha, que estaba por aquí, con Waisland también, Waislandland, vale, muy bien, hey, chachi chachi, cositas con Marienburgo, gente, mira, alianza militar, pues vamos a decirle que sí, ¿no? aquí pueden hacer algo bueno, nos dan 1.600, ah, mira, vamos a regalar un puesto de, un puesto avanzado, prefiero hacerlo en Marienburgo, porque en Marienburgo no puedo, mmmm, me gusta hacerlo en Marienburgo, ahora, venga, consigue 20 de lealtad, perfecto, a ver, vamos por partes, ¿qué pasa Marienburgo, tío? no tienes ningún edificio ahí con tropas, ni nada, desbloquea, ¿y por qué no me dejaría desbloquear todo esto? no lo sé, bueno, venga, seguimos, a ver, porque hemos ganado mucha pastita, y aquí hay que mejorar que estar aquí, evidentemente, esto, esto queda perras, y por aquí, no podemos mejorar nada, no hay problema, no hay problema, gente, Lleonkor, pacto una agresión, percioso militar contra el Abelland, perfecto, y además con acuerdo comercial, perfecto, vamos a ganar más pasta, a ver, ahora tenemos 2.000 otra vez, bueno, 4.000, vale, nada, gente, aquí, tranquilamente, nosotros, necesito un capitán para usarlo como agente, vaya ya subiendo a nivel, porque mira, ya tienen aquí un agente ellos, por ejemplo, este, este, pues este tío habría que herirlo, que no se nos acerque a nuestras tierras, por cierto, estamos grabando bien, grabando, 1,2, parece que sí, 1,2, A ver, a ver, Aldor Que tenía edificios propios Oh, lo del mago Quiero un mago para metérselo A este Y... El edificio propio sería esto Uh, ocho mil También lo quiero Uff La guarnición también sería interesante Vamos a mejorar la pasta Y después Intentaremos hacer esto Nos desbloqueé la caballería guapa Seguimos nuestro periodo de packs Packs que sabemos que en realidad es un Es iris pasen para ver uno O sea, si quieres paz Preparate para la guerra Es más o menos lo que estamos haciendo Y estamos creando fortalezas Creando un sustento Económico bueno Para poder mantener los dos ejércitos Y bueno Y bueno Que no es que no es� Oh, Averagan de Mario leadsor destruida Habrá el cielo de los cuantos vampiros, probablemente Están canceladas Están sin nada Derrata a Jürgen Se están metiendo por aquí Se han hecho con el fuerte, señores Señores, señores Cambio de planes, señores Mackensen Venga, estoy corriendo para acá Hostia, ha venido con dos ejércitos Bueno, ese fuerte va a ser nuestro, evidentemente Marienburgo, ¿qué le pasa? Voy a nivel este Hostia, ¿qué le pasa? Mira, tiene un buen rey La tipa esta ¿Dónde está? Bueno, vamos a darle que De momento no quiero pelearme con ella A ver este cabrón Yo creo que no llega No sé si llegará aquí No, no llega, ¿no? No, no llega, menos mal No tenemos mala barnición Ah, es que ahí hicimos fortaleza Solo que sabemos que por aquí Nos podían entrar Bueno Es que hemos hecho los deberes Snake R questions ¿O no llega ni a mí por aquí? En la pista Me hostian ¿Ej travailleros? ¡Oh! ¿Qué es lo methane ¿No ha estado aquí? para hacer el edificio los hijos de puta que hemos hecho ahí un puesto avanzado por cinco liderazgos no me meto mil 500 y la de dos mil pavos tiros a la mierda amigo 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 por cierto podemos fichar cositas ¿no? mmm baesteros me jodería que me atacaran ahora ¿eh? me estoy reclutando para asegurar que no nos van a joder bien voy a dejarlo aquí morro así fuera no 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 Aquí, que es donde está el principio en mi hoyo. Este tío. Vale, es que esto está en guerra con los orcos estos. Los chafakeros que están por aquí lamentando por culo. Y a Marienburgo solo le quedaría eso de arriba, eh. Cuidadito con Marienburgo, que está muy jodido. Pobre Marienburgo. Y ahí podemos hacer el puesto avanzado. Ahora mismo no tenemos pasta. En el Trenke Castle. Pobre Marienburgo. A las provincias Como nos imaginábamos Nos han jodido Hemos perdido dos saqueros Preajustada Tienen tres ejércitos señores Vale, morralla Aquí hay dos cosas interesantes Aunque hay mucha morralla Tienen bastante chetados a los no muertos Vale, vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Y a ver esto como... Ah, no, no, mierda Es dentro de la... No, odio Odio las partidas dentro del castillo Nos tiramos una hora Y no tengo tan tiempo para jugar Lo siento, pero esto Debería andar arreglando, tío Mira, fíjate Si hubiera dejado estos delante Más detrás Pues sería el aire libre Pero como no nos dejan No hay opción de jugar fuera Pues... Historia ajustada ¿Tenemos alguna baja? No, pues ya está Toma por culo Me jode no jugarla Porque me gustaría ver a los no muertos Pero... Vamos a coger... Tesorito Porque... Porque lo que digo Porque es que yo quería... Quiero jugarlas Pero no me gusta jugar las batallas de ciudad Son una mierda Son horribles Por ser, Dios Me gustan los antiguos más Eran más rápidos Y más claro Aquí con eso de los puestos de... A ver qué quieren Esa es la guerra contra... Ahora mismo no Yo te apoyo contra estos Por ejemplo De hecho me los voy a reventar ahora Otra para dar renombre Otra para dar renombre Nos han autoinmolado Con lo mismo Pero bueno Ya sube nivel 10 Ya empezamos a desbloquear cosas suyas ¿No? Puniciones, sufrimos un asedio Y pues esto se te pilla dentro de una ciudad Bastante bien Necesito que con tu infantería Y... Una de 5 metros Alrededor suyo refleja el daño Que bueno, ¿no? Pues cuando quieras Este don Mira, mira A ver Le sube la defensa A los Franken-Wall's Company Y la armadura Uuuu ¿La armadura es todo un ejército? Hostia, no Ah, no A los Franks Para volver Hostia, como los chetas Y en el segundo Más 15 Más 10 Por Dios Espera que tiene más cosas Le sube el ataque Dejaste Vamos a ir subiendo a la vez esto, tío O sea, como se quedan ahora estos tíos 85 de defensa, chaval Vaya locura Uuuu Además estos tíos dan Dan como apoyo moral, ¿no? Y el alco a los de alrededor No, o ellos mismos Ah, solo para ellos Ya puta, tío Que bueno Y al final nos han dejado reputar A los estos Bueno, pues Ahora sí que igual Les enseñamos lo que es Quien manda, ¿no? Vamos un poco tocados Solidad decisiva Pues espérate Que no Y no habíamos metido esto antes A ver Liderazgo Liderazgo Y velocidad Velocidad Ah, tío Mío Esto Y liderazgo Pues de cada uno de los dos Está bien Va Y por qué Por qué dos Ya, es que los jugaría Pero es que va a ser Morrayismo En este caso Tanda un poco de dinero Que prefiero la experiencia Y para curarnos bien Ahora seguimos munición a las unidades de morteros y qué rico no pero está muy bien hay algo que nos perdamos cuando nos hace tiempo está bien está bien esto esto y este vamos mejorando a la franja en gutter y jandar y está mejoramos a los franquen gutter al ataque este cuando van con este tío esta compañía es muy bestia y algo más que podemos meter pues si se le quita los dos tenemos 10.000 atención que podemos hacer el edificio este 7.000 perfecto aquí nada pues nada y no hay ninguna prisa vale aquí hemos quitado un peso de encima al pobre ese por cargarnos los ejércitos vamos a conquistar primero la fuerte pero aquí tenemos a tirar que otra ciudad bueno bueno a ver por qué a ver por dónde vamos tío mariam vulgo es una capital pero claro tampoco quiero joder a este tanto todo estar en guerra con nosotros el capitano no puedo picharlo no a ver a ver las tropas de estas hasta el momento en su caso no pero al otro igual sí que me interesa pillarle un vamos a empezar parirme de resistencia esto y a ver estos que hacen se ocultan tampoco están pero estos son limonizables y son la verdad que bastante buenos lo voy a pillar por lo que pueda pasar vamos a ver si puedo negociar algo tienen la paz después de la pero no vamos a recuperar el fuerte los fuertes tienen que ser nuestros porque además tenemos bonificaciones con los fuertes y tal era el señor de un fuerte reveló contra la tiranía de los condes electores de esa oligarquía de los nobles hijos de perra a los cuales había que elegir sí o sí y eran los ricos que podían decir a quién mandamos nosotros este señor que empezó desde abajo dijo y unos huevos vais a ver cómo las pelotas de mackensen pesan más que todos vuestros títulos nobiliarios y así ha sido de momento y así ha sido de momento y así ha sido la paz que no tío así tengo tengo aquí ciudades que quitarte gilipollas primero que te voy a quitar una en marienburgo perdón marienburgo te voy a quitar la fortaleza y después te voy a quitar la ciudad esa de bretonia que son tierras que para mis ciudadanos son fértiles y y me vale alcanza las estepas aventura es esto tío uuuh los campos de silmania a ver a ver un momento esto me perdió esto es una aventura donde está y asegúrate que se han construido con grandes altas donde donde están estas y la que no queda vale vale pues este que vaya moviéndose ya en march en march por la derecha en march voy a subir a marienburgo eh voy a dejárselo a que no 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 ¿Cuántas ciudades tiene el payaso este de 8? 8, aquí tenemos solo 4, o sea que tiene que tener, guapas, mira, mira, es que tiene esta burla de loa, vale, 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 lo que vamos a meter aquí en Bretonnia y les vamos a enseñar, bien, cositas escucha la capital, tienen aquí oh, creo que está cayendo Marienburgo tío, putos orcos guau, chaval, guau, chaval, pero cuántas ciudades han desaparecido, a ver, pero cuántas facciones, facciones destruidas, acaso con colegas, Ruidricha colega, Talavilan colega, Marienburgo tu colega, guau, chaval, hemos quedado solitos, tío, mira lo que cabrones, tío, hoste, puto, sí similares, tío, pat Dreamsburgo para nosotros, lo tavala por el culo, ahora sí, puse la decisiva, tío, mis lunes y ruedas, tío, puse, tío, ají, te ¡Ah! ¡Hum! ¡Tienes tiempo! ¡Tienes tiempo! Bueno, por lo menos con Curón Hemos establecido aquí Madre mía, los orcos Os de puta, tío Es que van con una horda Vale, a ver, está siempre aquí Y es que, claro, tendríamos que hacer Sigamos aquí Con este ejército, tío Espérate Me da palo quitar este de aquí Porque como nos declaran la guerra estos cabrones Nos follan vivo Pero igual, sí que me interesa Traer este hacia acá Y crear un ejército aquí Y ya está, tío Un pringadito por ahí Hay que tener un plan general del imperio Mira, este me gusta Este, otro resistente Me hace solucionar que tío Sua solucionar Udulfo Mira, al pobre Udulfo La vamos a meter aquí Mira Tiki Tiki Por aquí Tiki Tiki Y Udulfo Pues que vaya teniendo Mira, tiki Espérate Y Tiki Tiki Y en dos turnos Pues tendrá algo Consistente Tampoco nada de otro mundo Pero, oye Algo que darle a Udulfo Es Mira Escriba Bueno, para que escriba Yo creo que esto se va a comer Un truño dobladito Pero bueno Confiamos en Udulfo Udulfo Como lo queréis llamar Ah, ya tenemos lo de los magos Tío Espérate Espérate, tío Que puedo comprar magos Compra maguito ¿Cuánto va? 750 Espera Udulfo ¿Qué no te importa? Udulfo Después de los monstruos Tengo un maguito Eh, puedo pillarlo aquí también, ¿no? Lo supone No tiene por qué ser En la capital Elador de monstruos Piesa giles Juego Por si tienes que salir por patas Vamos a pillar este Quiero uno de Dejale Para que me cure Juan Juan Corden Juan Corden Tienes algo que cogerte para ti Nada Muy bien Ahora Juan Corden Te vienes por aquí Te aristas a estos En cuanto puedas Les quitaré Que unos lanceros Sintiona Eh, si, ¿no? Por ejemplo Pasamos turno Que Un din Bueno, seguimos No se ha notado el corte Eh Así que Creo que todo estaba listo Para pasar turno Para comprobar Perfecto Hacemos turnito Y ya digo Vamos a hacer Vamos a extendernos Ahora Hacia Bretonnia Vamos a intentar barrer Con El bastardo este De los túmulos Que está Rogándonos la paz Y Los orcos estos Los orcos Los orcos Los orcos Solo tienen los otros asentamientos O sea, que también Podemos petarnoslos Y estar en guerra Con nuestros amigos Vale Vale, gente Vale, vale Igual nos petamos a los orcos Primero Nos tenemos ahí a tiro Pues Pasamos turno Bien, vamos a hacer el estilo han destruido también madre mía nos estamos quedando solitos la fuerza de los proyectiles aumenta muy rico papi a ver porque nos estamos quedando muy solitos y eso no me está gustando absolutamente nada me puedo bajar por Aldor y fichar y ahora que vamos allá en un momento tenemos ejércitos oye mago solo podemos pillar uno no podemos pillar otro para este oh que rico papi igual que el otro es una mierda no puta mierda no pasa nada vale este se vaya este aunque no se si primero a ver hostia aquí esto puede ser duro esto puede ser duro a ver que tiene la borta uff no puede no va a ser duro entonces vamos a estar a tope vamos a intentar estar a tope gente a ver wonder wonder fallen a ver tengo que quitar aquí voy a decir vamos a quitar unos mierdas de esto vale y el maguito ¿por qué no vas? no es que vamos a coger otro creo vale y este este no este que se quiere ahí vale y ahí tenemos un maguito y dos que dan hostias y chetan a la gente perfecto bueno eso es por ahí wild heart uff esto estaría bien eh y que nos da capacidad de reclutamiento y luego nos permite alabarderos y toda la mierda esa esta verdad también estaría bien pero esta no puede llegar al máximo así que no me interesa un edificio que va a llegar al máximo o esto o esto que no tenemos ninguna vamos a hacer la realidad en el heart perfecto bueno y por aquí este señor o está reclutando cositas y los 50 no van a llegar de momento lo vamos a seguir este lo hemos traído aquí para lutar algo que sería un par de estos ¿no? un par de uno a ver si hombre esto que disparen más rápido es bueno y ahora podíamos hacer ingresos ingresos vamos a pillar ingresos primero uff espera control nos hace falta control creo a ver a ver a ver si alguien nos acepta algún trato y con eso fichamos mira Talsing quiere negociar perfecto vale pues con eso le fichamos a este señor a este el otro el otro el otro lado cero vale no es que lleve nada al otro mundo pero bueno ahora con el mago y él pues algo algo pueden hacer vamos a ver si pueden tomar el fuerte este yo creo que si van a poder poner si aquí le fichamos otro par de tropas yo creo que si se puede además está la caballería ya a punto de poder ser fichada cuidadito cuidadito venga vamos turno chau Gracias por ver el video 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 a ver los dos jefes a por su jefe esto me ha dicho que sólo puede no puede curar lo voy a tirar la bombita esta que aquí puede llegar muy bien a ver si pueden llegar por aquí, estos un poquito más para acá vamos a pegar a ese tira esto dónde está el otro no puede tirar nada ahora voy a llenar los caballitos solo ¡Suscríbete al canal! 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 Debo mejorar La fuerza de los proyectiles Que tiene que estar ya potente Bueno, 23 Esperaba un poquito más No pasa nada A ver si te crees también Uff, que sigan mejorando los Brennan Auer Y el otro Que ya, ay, mierda Pensaba que cogías ya El sangre terrenal, cabrón Un poco Betardos, ¿no? Vamos a estos Al principio Aún no me puede curar y lo quiero para curar A ver si corro Llego ahí Pero La gente cuánto muere, tío No lo tengo claro Si me pilla corriendo Pero claro, si Lo pongo aquí, justo aquí Si me echo más para acá A lo mejor me libro, ¿eh? Me curo No, Juan no me llega, ¿eh? Yo creo que a Mariamburgo tiene que llegar Y nada, va a reventar Eventualmente Ya está, gente Vamos a Así vamos a hacer algún pacto Vamos turno Y a ver qué hacen los putos orcos Vamos a ver qué hacen si Nos vamos a botar Vamos a ver Ya está, esa 소� ¡Suscríbete al canal! ¡Perderíamos todo, tío! ¡Es que nos pilla reventados y cansados! ¡Batalla agotados, tío! ¡Hostia puta! Pero que no son tan buenos, tío. A ver, ¿qué llevan aquí? A ver, esto está en reventa. ¡Nah! Grandotes, vale. Le dan mucho por culo, pero... Contra grandes y grandes de aquí no tengo. ¡No, no, no! ¡Qué rica una polla! Vamos a echarnos todo para atrás. Todo para atrás que podamos. Para que lo del agotamiento nos vaya bajando, ¿vale? No pasa nada, gente. No pasa nada más. Estos tienen lo de que son... Tienen vigor, o sea... Creo que a esto le vas a poner el rabo. Bueno, gente, vamos a luchar. Batallón. Contraparte dientes. A ver, ¿qué tal? Los ejércitos... Pero ya digo, yo creo que... Si campeamos atrás... Bien. Bien, bien, bien. Podemos... Mira, mira, este lugar es cojonudo. Esto es cojonudo. De que lleguen, más o menos... Pasarán de agotados a cansados. Y bueno, pues... Se notará, gente. Se notará. Los desgaste. Al fin y al cabo las... Las bombas que han igual. Este es cansado que no. Vamos para este lado. Vamos a estar seguiendo el pecito. Muy bueno. A ver. Una pequeñita así. Rico papi. Rico papi, rico papi. Esto, como siempre, lo estamos haciendo. Una cosa... Al menos, a ver si podemos hacer. Ahora vamos a defender desde lo alto. Así. Esto es incluso... De aquí. A ver, un momento. Porque, al ver esto aquí... Esto puede ser interesante. Pero bueno. A estos aquí, ocultos. No se ocultan. No se ocultan. Vaya mierda, bosque. Vaya mierda, bosque. Vaya mierda, bosque. Vaya mierda, bosque, gente. Y ahí estaría muy lejos. No me interesa. No me interesa. Bueno. Entonces, ¿para qué ponen aquí árboles? No me puedo acceder. Los han timado. Pero sí que es cierto que hay como un montículo. Con el cual nos vamos a comer los montículos. Pero no lo veo, ¿eh? No lo veo yo muy claro esto. Solo vamos a poner la de Will. Y esto, porque se quedó bien. Bueno, ah, sí, tío. Ahí está. Por culo. A ver. Vamos a poner el medio. Por aquí. Estos que se metan para quedar por saco, todo lo que puedan Pues nada gente Bien, muy lejos Nada, tranquilamente Espera, espérate que no vienen Oh, perfecto ¿Dónde están estos por aquí? Por ejemplo Esos empiezan, por ejemplo ¿Dónde veo el vigor? ¿Dónde está tu vigor? ¿Algo sitio? No sé dónde, pero vale Igual, vale Ahora, cansancio, ¿vale? Y esto por ejemplo, cansancio Nada Ahora es como eso, muy cansado Porque esos se están moviendo, ¿vale? No pasa nada Como son ellos los que se van a mover Van a esperar el este Y eso nos favorece Y eso nos da, a nosotros nos favorece Porque pasaremos de cansancio a, pues, no sé si es No sé qué adjetivo utilizan Pero algo así como, pues, medio cansado Pero todavía es servicio un momento, ¿eh? No se va a notar el corte Tranquilamente, lo que digo Así es que nos va a beneficiar Mira, aquí podemos romper Esperate, aquí podemos mover todo Todo esto lo podemos mover Lo que pasa es que al moverlo Lo que pasa es que no se recuperen tanto Entonces Bueno, bueno, aquí no pueden entrar, ¿eh? Cansancio Bueno, vamos a moverlos un poquito Espera Mira Mira, se ha movido solo ese Pues un listo Ah, ahí Tú te pones Tú te pones para mí Esto, mira Aquí sí que se supone que tienen que ocultarse, tío Pero no se ocultan, a ver ¿Están ocultos? Sí Aquí vienen para acá Vamos de puta No se ocultan Y Ocultan, tío Pero fíjate que aquí dice que están Están ocultos Sale lo de ocultarse ¿Eh? ¿Por qué no? Ahora sí, esto sí Perfecto Vamos a intentar apelotolar ¡Oh, mierda! Los tienen Joder de puta Habéis ocultos Ah, esto es lo que quiero Ya deberían de estar ocultos Solquiti Llegamos un poquito más para adelante Seguirán ocultos Muy cansados ¿Han pasado el cansancio o muy cansados? ¿No dirás? ¿Ese era al revés? Se han cansado más, tío Ah, yo quiero al revés No me mola, eh Y con estos Estoy muy cansados Vamos a empezar ya A ver por saco Queda mucho aún Queda mucho Para que Vale Para ahí, por ejemplo Fresqui, fresqui De hecho Prefiero disparar A estos Si es que estamos A los jarrapatos Espera a los jarrapatos Por favor No, no vuelven los huevos Venga, vengamos para acá No empecéis con gilipolles ¿Vale? Los voy a meter en el bosque Y los van a pillar No sé si bien Los pillan Al final los pillan Y me cago en todo A ver, a ver Espera, espera A estos A ver A ver A ver A ver A ver A ver No están bien Vamos a divertir un poquito No vengamos para acá Vengamos para acá A ver esta gente Venga, venga Que los traeis ya Mira, los pillan, los pillan Venga Corred, coño Corred, correr, correr Corred Y vosotros Y me he tirado ahí Y vosotros Están bien Vale, vale Están tirando un poquito Tampoco mucho Están jodiendo Pero bien Los jarrapatos Paso por aquí Y así Los ballesteros También Ahora sí Están recibiendo Los jarrapatos Perfecto Estos por ejemplo A ver que son los más duros A ver Lutzesantforkos C complexos No lo dudéis Bamb bailo Tampoco Arterir czeo Segura Correde Acá Hay, hay Seguid, seguid Ahí están Todas Las ballestas Pegándoles Muy cansados, tío Pensaba yo que se recuperaban con el tiempo, pero no Hostia, nos revientan a estos tíos, ¿verdad? Mira, coño Quienes hacer algo, hijos de puta No, huyen, 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 huyen Han jodido la caballería, tío ¿En serio? No, venimos para acá, venimos para acá Venimos para acá, venimos para acá ¿Os dos disparáis o os traéis de adorno? ¿Por qué le pasa a esta gente, tío, tío? Buena bomba Vale, se han recuperado, que se vengan por aquí A ver, a ver, gente Oh, estaban estos aquí, hijos de puta Cómo no lo han jugado, venga A ver, aquí viene el líder, ¿no? Líder, líder A por líder ¿Somaguito dónde está? Aquí, está bien ¿Puedes tirar otra bombita de esas? Tira la bombita ahí Ay, qué rico, papi Venga, vamos a tirarla ahí, gente ¿Dónde están los caballitos? Qué puta idea Venimos para acá, porque si eres unos gilipollas Venga, a ver, por ejemplo, uno de estos Aquí Otro de estos Ahí A ver esto Mira, que nos han pillado estos aquí Muy mal Hostia, qué pillada más gorda, tío Qué mal estos, tío Pues te has puesto a vivir, ¿no? Qué mierda es esto, tío Jodido Lo vamos a pasar, ¿eh? Vamos a ver Hay que aguantar, gente Muy cansados este Ya veremos Si no nos jode mucho ¿Estamos dando cañita al gordo este O qué, tío? Mago Mago a tirar más bombitas de estas Por ejemplo, miren Aquí hay un miollo muy importante Tíralas ahí Bueno, y los nuestros probablemente se rompan De hecho, se han roto Vaya cagada Señores ¿Le estáis dando caña al hijo puta este o no? Venga, estos se han recuperado Venga, tíos Mira de ahí lo que sea Más Uff ¿Dónde están? Venga, igual Te ayuda por aquí ¿Cómo que estás durmiendo? ¿Cómo que estás durmiendo? Venga, coño Mago Mira, por ejemplo Hay una gorda Vale Mago, puedes hacer algo más Que te están pillando Puedes dar de ustedes ahí Pues dar de ustedes Sí, seguro que No dejes de ser un personaje Y Que usted de pelear No será mala Venga, estos están cumpliendo Que son los Grander Hammer Grander Wonder Wonder Woman Estos ¿Se han cargado ya al líder o no? ¿Se han cargado al líder? Al líder está ahí Perdido Está ahí Vamos peleando Que se cure A ver Estos Pueden hacer A ver Y estos Ayudar aquí O ayudar ahí Podría ser muy importante Se ayudar A ver El Mago Más de hostias Esto parece que tiene el caballo Este Aparello Aparello Sin miedo Este caballito Y tú Aquí dando de hostias Dando de hostias Mira, lo que estaba aquí vivo El hijo de puta Pero no Dale, dale, dale Dale, dale Nos huyen Nos están rinconando Nuestro líder huye Nos van a matar El ejército principal Señores Vaya fracaso Vaya moment Vaya moment Más fracaso Chavales Acaba de caer El mago A este Están todos Y si estábamos En una posición De correr Creo que muere El ejército Vaya caballita Gente Madre mía Qué rico papi Qué rico papi Vaya paliza Nos han dado Joder con lo de agotados Pues es que he subestimado Eso He subestimado Eso Porque yo pensaba Yo pensaba Que era Empezabas cansado Y cuanto más tiempo pasaba Sin moverte Tú te ibas recuperando Y era al revés Cada vez estábamos más cansados Aunque no nos moviéramos Y eso nos ha partido Un poquito Bueno Pues Nos han jodido La artillería Nos han jodido Un montón Un montón de unidades Y vamos a tardar Un montón En volver a reclutar Así que ya veremos Cómo lo hacemos Gente Dependemos Del otro brincadito Ahora mismo No es mal Que se estaba Pintiendo caballería Por lo menos Enhorabuena Proseguido arma Con Norland Menos 20 Pues no sé por qué Porque hemos perdido Porque somos unos putos Losers Madre gente A ver Vamos a pillar Uno de estos Los Mackensen Y Grishander No los veo yo Muy Los Mackensen Y Grishander ¿Cuánto valen? No hay ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? Dice ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? A ver, vamos por partes, muchas cosas que hacer y una niña al mejor, ya que sabemos que es el lugar fronterizo con todo esto, vamos a meterle una fortaleza, pero claro, yo quería aquí pillar mandanga, esto ya tiene muerto, yo creo que se está viendo, afrontar no va mal, voy a golpear estos. El señor no se ocupía nada, vamos a ver, vamos a hablar con alguien, vaya paniza, vaya desastre, al final de este capítulo va a ser un típico desastre, pero cuánto tarda nuestra gente en volver, por cierto. A ver, lo bueno es que vamos a ganar mucho dinero, pero vamos a acabar, pero mira, espérate que aquí, esto lo ha recuperado el curón, mira, por lo menos ha servido para algo. ¿Por qué este con esto? Y esto, porque vamos a misión. Esto llegaría corriendo, lo estaremos otra vez con lo de correr. Va tío, me da igual, corre tío, respetan que respeten, me la suda. Y mirarán, por ejemplo, no sé si me interesa ahora qué te piensan los lobos. Es que me gustan más estos, tío. De verdad, tienen, aunque disparen menos, pero el hecho de que tenga el mejor combate, me vas a hacer más daño, tío. Voy a pillar estos. Como locos alternativos. Ah, pasamos turno a ver qué hacen los orcos. Si nos atacan a Marienburgo. O qué cuyones. Fan. O qué cuyones. O qué cuyones. O qué cuyones. Y, por favor. O qué cuyones. O qué cuyones. O qué cuyones. Este ya está bueno, ¿ya ha vuelto? ¿Dónde estás? Este ya se puede meter aquí Directamente ¿Y el otro, tío? Un turno La gente se puede confiar Esta gente se puede confiar Esta gente es buena, tío, ¿de cojones? Venga, a ver Me cuesta la pasta, pero Son dos turnos, tío Yo tengo los alabarderos también Y los alabarderos estos, tío De Granderhander Ahora no Y si se nos falta peña, ¿no? Qué caro, tío Este cabrón Esto es una mierda No tiene mala... ¿Qué con esto, tío? ¿Qué con esto, tío? Lo veo tan pobre Mira, ya se ha hecho otro ejercito Ya se ha hecho otro ejercito Quere, mananga, nanga Quere, mananga, nanga A ver Vamos a ver qué pasó, Dan Y aquí lo único que lo metería yo Es que no va a ser que los, tío Que son muy malos en distancia Yo tampoco tenemos más opción Meter esa marralla, tío Luego ya le iremos sustituyendo por... Calidades ¿Qué vamos a hacer? Si es la vida Pegó un palizón Y... Y hay que conformarse con lo que se tenga Ya está Estos están reclutando Bien claro El tema sería... Bueno, es que ahora me va a venir Frank Junt En este El Mackensen Entonces el tema sería Sustituirlo Nueva Helmut Darle un ejercito por aquí Vamos a ver qué pasa Y... 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 Para confederación del imperio Esto va a servir Aquí está Mackensen Y sus pelotas Las pelotas de Mackensen Señor Usted Vaya su momento Porque aquí llega El líder Esto sería más Ya subiendo nivel Gente Ha perdido El objeto magio No Ha perdido Ha perdido Vale vale Ha perdido la curación Perfecto Lo tenemos ya Tío ¿No? Hermes Brand A ver ¿Dónde está? A ver Espada de conflictos A mí no Vale Pues esa espada Entonces se la vas a dar A Frankerhander Muy bien Muy bien Y aquí ¿Qué pasa? Pescador Pescador Para ti A ver A ver ¿Qué habilidad Subido Jefe? Vamos a poner Hombre Esto puede ir bien Siempre va bien Pero Seguimos con esto Para Esto es una regeneración Tío Esto es una locura Pasiva Cuando mata gente Te regeneras Tío Tengo esta por ejemplo Vale Este tío Le metemos Esto entonces Mira Hemos metido ya Los Steelers Ya sería ir aquí Y reventarlo Vamos Miedo Tierra perrica Espérate Que no están colocadas Las cosas Que piensa cuerpo a cuerpo Esto lo No tengo A mí Vamos a probar Esto por ejemplo Velocidad Pues Uno de estos Hostia 94 Esta gente Tira Que te cagas Hay Otro de estos Y esto Otro de estos Ella sería Laguna automático Pero nos cargamos Esa facción De mierda ya Pero se ha jodido Bastante Vale Y esta ciudad Vamos a quitar esto Porque no me interesa Lo de construir Aquí lo que me interesa Es Pues Estabilidad Vale Vale Entonces Lo que me va a interesar Aquí es Pues Es eso Una taberna O una movida Esas De hecho Espérate No vamos a romper Aún la Espera Espera No vamos a romper Aún esto Porque como este turno Se va a quedar aquí Vamos a ¿Cuántos podemos lutar? Dos Vamos a quitar Dos de estos Y te vas a quitar Los restos Y vamos a ir quitando Un borrallita ¿Veis? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Y vamos a ir Vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.